Ven a disfrutar de dos de los mejores destinos de Latinoamérica. Valparaíso es el principal puerto de Chile, mientras que Viña del Mar es la ciudad-jardín de mayor interés turístico en la región de Valparaíso. Miradores, ascensores y colorida arquitectura en pendiente contrastan con modernos edificios. Playas y caletas, museos y monumentos nacionales son algunas de las opciones ofrecidas para los visitantes. Aquí tienen sus sedes prestigiosas casas de estudios del país, generando conocimiento e intercambio científico. Por esta razón, el Instituto Nacional de Hidráulica y la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica consideran que es el contexto propicio para realizar el 32º Congreso Latinoamericano de Hidráulica.